¿A mí, Miro? Hay puranos en vivo, llamas en mí a la zona de Pilar, siempre la gente... Siempre, siempre mucha actuación, Miro. Sí, mucha actuación. Hacerlo de eso en forma especial. A Margarita Villalba, una señora que siempre nos apoya, aseguramente nos está mirando, y también a la gente de Formosa, que es mi pariente. Ah. Yo nací en una canción de Santa Fe, Villa Ocampo, Campo de Salas de Formosa, mi pariente. ¿De Formosa? De Santa Fe, Villa Ocampo. Y también a mi querida madre, que seguramente es el exágeno, Cerú, entre otras de su familia, Campo de Música, Ocampo de Guillo Benítez y José López, que está en quebrantajar. ¡Ahí viene! ¡José López! ¡José López! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches